Hola, hola señoritas, bienvenidas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Este, venimos llegando de la Walmart. Aquí anda mi hermana cuidando a mi niño, gritón, que anda brincando acá este niño latoso. El día de hoy quise grabarle estas cositas. Gracias, quise hacer solo un video para que ustedes, este, como quiero compartirle esta experiencia que nosotros tuvimos ahorita con esto de las cejas. Esto lo fuimos a agarrar en la Walmart. Es que a veces nos da mucha pereza ir a depilarnos. Y, este, fuimos a la Walmart y, este, compramos de esta marca para depilar los bigotes de uno y las cejas. Y la verdad, sí funciona bastante, muchísimo. Yo depilé a mi hermana, estamos practicando. Yo a ella y ella a mí. Y estamos también depilándole a mi mamá. A mi mamá, a mi hermana, se lo dejo chueco. Y, mi otra hermana no quiso y dijo, oye, que mejor te iba a pagar. Y, se fue a depilar. Y, pero yo se lo hice a mi hermana con esto. Y, la verdad, sí funciona. Vayan a la Walmart. Esto a mí me funcionó bastante con mi hermana. Y, pega muchísimo. Esto sí no, no decepciona esta marca. Vayan. En la Walmart lo encuentran, esta marca. Es, este, como cera. Pero, ya viene, no, esto no se necesita calentar, ni nada. Viene, este, viene todo, 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 todo. Viene para, aparte, esta tira larga es, este, para la barba de uno de mujer. Y, las cejas vienen, para lo de las cejas vienen, este, más chiquitos. Y, este, no se necesita calentar, sino que así como lo despegas, lo vas pegando y arrancas los pelitos. Entonces, este, de esto, voy a compartirle que a mí sí me funcionó bastante, bastante. Por eso, quise compartir con ustedes. Vayan, es de esto. Si alcanzan a ver, es, este, mía. Vayan, no se van a arrepentir. Vayan y pruébenlo. Está, creo que a... A 8 dólares. Esta cajita. Y, ahí va la otra. Esto, vayan a la Walmart también. Agarren de este, esta máscara para pestañas. Esto le va a durar todo el día. Nosotros hemos comprado mucho de esto porque, la verdad, funciona bastante, bastante. Esta marca, vayan, es de la marca L'Oreal. Vayan y agárrenlo. En la Walmart también, yo lo encuentro en la Walmart. De esta marca es color azul. Y, la verdad, sí que funciona muy bien. Aunque te bañes, no se quita. Esto, sí, dura bastante, bastante, bastante. Y, la, te deja las pestañas bien paradas para arriba. No, nada que para abajo. A mí, en lo personal, sí me ha funcionado bastante, bastante, bastante. Por eso, siempre vamos y agarramos de esta marca L'Oreal. Vayan. Esto, sí está, este, a 10 dólares. Esta marca, muy recomendada. Vayan a la Walmart, ahí lo encuentran. Me parece que en la Target también. Yo, la verdad, no lo he mirado, pero creo que todo lo que venden en la Walmart también lo venden en la Target. Esto, yo agarré dos, ahora que fui. Sí, y esto, la verdad, también funciona. Pero, si lo van a usar uso diario, uso diario, creo que se les va a dañar muy rápido. Esto es muy, viene muy sencillo. Ay, qué bonito. Esto está muy sencillito. Pero, si lo van a usar como para ir a un viaje y le salga un, este, y si se van a depilar de un rapidín, rápido, rápido, sí les va a funcionar. Pero, sí, de diario, no creo que le funcione. Esto viene muy sencillo. Está a 19 dólares, me parece. Esto lo compró mi hermana. Y, estas también, esto sí también funciona, este, muy bien. No dura las 24 horas, pero sí funciona. No se te quita muy, muy, muy rápido, ¿no? Otro, este, hasta por el momento, sí a mí me ha gustado mucho de esta marca Maybelline. Este, también pronto voy a estarle subiendo unos videitos de labiales de Maybelline que a mí me encantan mucho, mucho. O sea, creo que, que cada labio es diferente porque, este, he escuchado, este, algunos casos de, de los labiales de Maybelline que quedan muy pegajosos los labios. A mí, hasta por el momento, a mí me encantan los labiales de los Maybelline porque te duran muchísimo. Yo como muchas cosas así. Claro que yo creo que si comes grasa, sí se te, este, te, se te quita. Con la grasa, no mucho, pero sí se le quita como más en el centro de los labios. Pero en las orillas no se te quita nada, así que si te vuelves a retocar los labios, te queda todo, todo te dura. Como dice, este, la marca de Maybelline de los labiales, te dura bastante los labiales. Y, este, esto también a mí sí me ha funcionado. Yo, yo por eso se los estoy recomendando. Esto sí me funciona de, para cejas, estas son, este, ¿cómo le llaman esto? La verdad, no sé cómo le dicen. Miren, pero es de esta marca. Este, de esta marca de Maybelline, sí les dura bastante. No se corre nada. Y vienen con su, este, pincelito muy, muy práctico, la verdad. Muy recomendado. Y, ahí vamos con el último. Este, yo fui y esto también les dura bastante de la marca MAC. Esto lo pueden encontrar directamente en la tienda MAC o lo pueden ordenar por internet. Este, o también, yo lo agarré ahorita, por el momento fui a Maisie y allá lo encontré. Porque adentro de Maisie hay muchas tiendas, también venden de varias marcas. Entonces, yo fui y agarré de esta marca, de este, también dura. A de cuenta, esto casi viene dando similar a este. Claro que no vamos a comprar este, porque esto, pues, es una marca, este, de más así como, ay, ¿cómo les diré? No, mejor no les digo nada porque se van a ofender. Y mejor, esta marca viene, esta sí es de marca buena, pero también L'Oreal no se queda atrás. Y viene casi dando, 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 dándose de la mano. Y yo digo que, que primero si quieren, vayan y comprueben con este. Y ya después esto, esta máscara de pestañas me salió en 25 dólares. Ya claro que con taxes ya creo que 27 dólares. Pero esto también está a 10 dólares. Y si funciona, si funciona muchísimo. De hecho, te van a ocupar agua, este, micelar, que se le tienen que quitar con mucho cuidado. No se vayan a arrancar las pestañas, porque ya ves que uno de las pestañas lo tiene que cuidar bastante. Y también esto, entonces, el día de hoy quise compartir con ustedes mi experiencia con estas cositas. Este, yo estoy recomendando esto, este, el de MAC y el de L'Oreal. Este, muy poquito, pero si es de diario, sí lo pueden, este, estar, lo, lo pueden comprar. Si es de diario, yo creo que como que no vale la pena gastar. Y esto, sí, esto vale la pena. Todo esto, todo esto, yo estoy recomendando. La marca Maybelline me fascina. Esta marca, Maybelline, labiales. Yo he agarrado muchísimo labiales de Maybelline. Pronto le voy a hacer un videíto de labiales de Maybelline que yo tengo. Este, a mí en lo personal, como le dije anteriormente, a mí no me queda pegajoso los labios. No me queda chicloso ni nada. Me encantan los labiales. Muchísimas gracias por el día de hoy. Y es todo, le agradezco, se lo agradezco, le agradezco mucho estar nuevamente en mi canal. Suscríbanse y denle like. Hasta luego, adiós.